Y ya abren las compuertas y están en cara, trata de irse afuera. Mi nieta Daniel en los primeros 100 metros le viene a presentar pelea a Mia Sandra y también a la parte de adentro Indie Dreams. Se acercan ahora al poste de los 900 metros Indie Dreams, media cabeza en la delantera Mia Sandra al segundo, a un cuerpo Jet Bala pasa al tercero y adelanta junto a la valla interior en el poste de los 700, Jet Bala pasa a la delantera, despega, medio cuerpo Indie Dreams al segundo, a medio Mia Sandra al tercero, van ahora al poste de los 500 metros y Jet Bala despega, cuerpo y medio, dos ahora Indie Dreams al segundo, para el tercero se aleja unos cuatro cuerpos Mia Sandra, entran ya en la recta final y Jet Bala se despide en la delantera con números de seis a siete cuerpos, aquí en los 150 metros finales, alopando en la delantera Jet Bala con unos siete cuerpos, seis aquí en los últimos 50 va a ganar fácil, Jet Bala cruza la meta con unos siete cuerpos para el segundo cerrado entre Indie Dreams y a la parte de adentro bandolera. Gracias. 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 Gracias.